Hola chicas, el día de hoy les voy a hablar sobre una página que está ahora muy muy de moda y bueno, pues se trata de Pinspire Pinspire es una página donde ustedes pueden compartir fotos y bueno, pues encontrar fotos de todo tipo como fotos como hacer una trenza, fotos de estilo, fotos de moda, fotografía de paisaje pueden encontrar fotografías de decoración, de animalitos y bueno, un sinnúmero de fotografías que les puede servir a la hora de, por ejemplo decorar tu cuarto o hacer alguna manualidad llevar a cabo algún look que te quieras hacer en los ojos, en las uñas hay demasiada variedad de fotos así que bueno, espero que visiten Pinspire les voy a dejar el link de mi cuenta aquí en la cajita de información para que me sigan pueden también entrar a través de Facebook o a través de Twitter sin tener que abrir una cuenta independiente con Pinspire tú puedes entrar automáticamente con tu Facebook o con tu Twitter así mismo pues también puedes encontrar muchas personas puedes hacerte amiga de estas personas le puedes dar follow, le puedes dar a favoritos subir tus propias fotografías y bueno, pues compartirnos a todas te voy a dejar el link de mi Pinspire para que me agregues, para que me sigas yo no tengo muchas fotografías ahí a mí me gusta más bien ver fotos de decoración, de manualidades de maquillaje, de moda me gusta muchísimo me gusta también lo que es como que la onda retro me gusta muchísimo mirar fotos de ese estilo bueno, eso es lo que les quería decir revisen Pinspire que Pinspire te inspira así que bueno chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!